Y ahora cambiamos de tema, vamos a hablar sobre la captura que realizó el CTI en horas de la tarde en una clínica en el norte de Bogotá al sujeto presuntamente responsable de asesinar a Jonathan Alexander Tacuma de 27 años el pasado 25 de diciembre cuando lo agredió con un destornillador. Luego de la denuncia que hicimos aquí en Noticias Caracol, su mamá, donde denunciaba este caso y la agresión, pues les contamos detalles de esta investigación. El mismo lunes que la señora Janet hace la denuncia, ese mismo día el sujeto, el presunto agresor, va a una clínica diciendo que tiene problemas de salud. Inmediatamente ese mismo lunes la fiscalía ya tenía la orden de captura, pero no la pudo hacer efectiva porque esa persona ingresó al hospital diciendo que tenía problemas de salud y problemas mentales. Después de verificar el estado de salud durante dos días, los médicos dijeron que no tenía absolutamente nada, hicieron efectiva la orden de captura en el día de ayer, justamente allí en esta clínica en el norte de Bogotá. Hablamos con su mamá, con la mamá de Jonathan, y esto fue lo que nos dijo. Hago un llamado a la fiscalía para que le caiga todo el peso de la ley a este bandido, asesino, miserable, que se comió la vida de mi hijo miserablemente, de un ser inocente. También le pido a la fiscalía que no permita, ni que le den casa por cárcel, ni que le vayan a dar libertad condicional. Como siempre ha pasado, valiéndose de artimañas para poder escaparse del peso de la ley. La mamá del estudiante de psicología le pide a todos los vecinos que denuncien los hechos de los cuales también fueron víctimas de violencia por parte de este sujeto. Escuchemos. No esperen que pase lo que le pasó a mi hijo, que perdió la vida, una persona inocente, una persona sana. Y hoy lo estoy velando, hoy lo estoy llorando por culpa de un miserable como este señor. Hoy será presentado ante un juez de la república el presunto homicida, se le va a imputar el delito de homicidio agravado. Esta persona que también tiene 27 años tiene antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes. Esto va a ser tenido en cuenta por parte de la fiscalía al momento de ser presentado ante un juez de control de garantías. Héctor Rojas, Noticias Caracol.